¡Uy! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de solita, debajo del baite, me diste una miradita, fui siendo breve, yo me acerqué sin temores, a ti te pareció bien, y nos juramos de morir, debajo del baite, en una mi papá corre el rodeo hace años y soy hermana de Macarena Tapia, la niña que está corriendo ahora, vinimos a verla, exactamente, apoyarla, sí, herencia familiar, me gustan los caballos, pero nada, la más chica se entusiasmó y aprendió, nosotras como ya estábamos más grandes, nos quedamos un poco más lejos, pero bien, bonito, bueno cultivar los países. Mi primer rodeo oficial fue el septiembre del año pasado, empecé como hace dos años a interesarme en los caballos, sí, pero a interesarme ya a andar primero y después me fui y entonces más no más, cuando yo era más chica no me interesaba y no lo veía correr, sí, yo también corro, mi familia en verdad, los caballos, siempre le han gustado los caballos, mi abuelo también corría carreras chilenas, así que algo de genética de él también. La verdad es que empecé cuando ya las mujeres ya estaban entrando fuerte ya al deporte y tuve la suerte que bueno, que las mujeres al principio empezaron con los rodeos femeninos y ahí empezaron un grupo a pelear para que pudiéramos correr con los feroes y después los laborales cambios, no, para que pudiéramos competir con los mejores, al igual. ¡Hola! 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 ¿ panic breaks este broker, Música ¿Cuánto tiempo lleva corriendo? De los 12 años Y tengo 42 años 30 años 30 años Yo no conocí mi guagua Porque mi guagua murió cuando estaba chico Y yo me creí en mi abuela Marcel era creancero de caballo Y era guaso corralero Por eso me erraba este deporte Antes se corría más al antiguo Con el puro cuello del caballo Ahora no, tiene que ir con los dos pechos Puesto sobre la cortina del toro Si no, no es computable atacar Por una parte es mejor Porque antes es como más lujoso para correr Que hay distintos tipos de caballos Hay caballos que los arreglan Que corren invertidos Otros corren normal Pero siempre tiene que ir con los dos pechos Puesto sobre el toro Llega con más fuerza y más potencia el caballo Y más de un poco Y yo corro con Con el hijo mío Que está firmando Ah, los dos siempre corren Sí, somos callados Y cuando ahora os pensé Y andole a practicar a uno Gordito Y andaba ahí En chiquitos al masillo Para que vayan Se amando y aprendiendo también Yo ando bien montado Mal montado Siempre me gusta Participar con los demás clientes De igual a igual Yo confío en mi caballo Y en mi compañero Porque si uno no tiene confianza En su caballo Mejor no ir a participar Sí Sí ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga. Gracias por ver el video.